Tu amor bonito Si algún día te iba a querer, si algún día te iba a querer Con mi aparte, con mi dormida, con mi aparte, con mi dormida Para esperarte cuando te iré Si no hay dinero para gastar, si no hay dinero para gastar Agüita dulce más de pasar, agüita dulce más de pasar Con mi aparte, con mi aparte, con mi aparte, con mi aparte Tu amor bonito me hace llorar Tu amor bonito me hace llorar Y no me deja ni suspirar Y no me deja ni suspirar Con mi aparte, con mi aparte Esas son cosas del corazón Esas son cosas del corazón Pues bendita con vos en ti